Radio TV punto MX presenta ¿Cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen hoy aquí en Radio TV punto MX a partir del corazón de la Condesa. Soy Roberto Yañez y hoy, bueno, me da mucho gusto recibir, que de hecho no sé si nos mimetizamos, ojalá yo tuviera la talla de él, pero este, pero pues casi en el mismo color por lo menos, en la camisa. Y está nada menos que con nosotros, Andréu Serrano, que nos va a hablar de esta cuestión, porque por ahí algunas celebridades del mundo gourmet, nos andan pidiendo que hablen de relaciones tóxicas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú conoces a alguien que lleva relaciones públicas? Que diga relaciones tóxicas. No, no muchos. Te conozco a varios de relaciones públicas que llevan relaciones tóxicas. Me traicionó el chil. Que conste, que conste que habló el subconsciente. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿por qué existen, vamos a partir de ahí, las relaciones tóxicas? Yo pienso que existen de alguna u otra manera para hacernos diferenciar qué es lo que no funciona y qué es lo que no. Ok. Yo veo las relaciones tóxicas como si tuvieras un vasito y te dijeran, este vasito es tóxico, tiene un poco de veneno, pero tiene mucho más agua y tú estás sediento. Ok. Si tienes demasiada sed y te dicen, tiene veneno, no lo suficiente para matarte, te va a hacer daño, pero te va a saciar la sed, ¿qué harías? Pues me lo tomo. Pues te lo tomas. Aunque el estómago se me haga circo. Aunque se te haga porque la necesidad de saciar tu sed es mucho más grande. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones. Es como una cuestión de necesidad. Es más o menos así. Te enfocas más en lo que crees que necesitas que en lo que realmente estás buscando. ¿Pero no realmente tienes sed? Pues puedes que tengas sed. La pregunta es, ¿por qué tienes sed? Ok. ¿Qué tanto ocurrió detrás que te llevó a tener esa saciedad? A lo mejor hiciste mucho ejercicio, a lo mejor y no tomaste la agua correcta anteriormente cuando se te presentó. A lo mejor y llegó alguien y te dijo, oye, esta es una de las mejores aguas, con eso te sacías la sed. Y tú dijiste, no, 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 gracias, yo quiero ese vasito. Ok. A lo mejor y somos tercos. Pero siempre hay una alerta. Es que es muy chistoso porque tú hablas de vasito y yo ya me imaginaba bebiendo en el lodo. No, gente. ¿Qué onda? Ya vos para el terapeuta. Las relaciones tóxicas son súper llamativas. Por algo nos metemos. Pues es que sí. Y luego te llegan por otro lado. O sea, llegan por la cuestión del sexo. Varios lugares. Generalmente luego, así empiezan las relaciones tóxicas, ¿no? Normalmente. Horizontalmente. Ah, bueno. Vamos bien. A cama. Sí, pues sí, así. O sea, ¿cómo se duerme la gente? Ya lo demás usted se lo imagina. Ok. Toman agua. Pero resulta que... Que no les funcionó. ¿Y por qué la gente no se da cuenta? No te das cuenta porque es muy sutil a veces. Si tú tomas un vasito todos los días con un poquitito de veneno, no te das cuenta. Vas a tener ciertos malestares, pero eso no significa que van a ser unas alarmas que te lleven al doctor. Ok. O sea, si tú no te estás desagrando, no vas a ir al doctor. Si tienes una pequeña cortadita, vas a tu casa y te curas. Claro. Pero cuando son dosis más grandes, pues eso es mucho más fácil como darte cuenta. O inclusive la gente de tu alrededor se da cuenta mucho más rápido que tú. Pero cuando son dosis muy pequeñas, de a poquito en poquito, te vas envenenando con esas relaciones tóxicas. O sea, ni siquiera la gente de tu alrededor lo nota. A eso, ¿qué pasa? Que cuando se divorcian, te preguntan cómo es posible si... Pues tu relación era el ejemplo, ¿no? Era la relación más interesante o más maravillosa que yo había visto. Eras la hija bien casada. Sí. La que se casó con la persona adecuada. Sí, sí, sí. Y termina siendo que no. Ay, no. Pero todo parte de eso, de no saber realmente identificar en mí qué es lo que está ocurriendo. Oye, pero muchas veces, digo, también se repite como ese patrón, ¿no? Ahorita me vino a la mente algunas amigas que tengo, y son tres, así, que han regresado con diferente tipo, pero con la misma, el mismo patrón, o sea, con la misma conducta de la que se quejan. Así. Además, ¿por qué? O sea, ¿cómo se quitan ese velo? Porque sí, sí llama la atención, ¿no? Yo sé. Yo sé por el caso de la mujer, pero puede ser hombre, o puede ser... O incluso relaciones tóxicas con tus jefes, ¿no? En general, cualquier relación se ve muy parecida a las relaciones de pareja. Cuando tienes una relación de trabajo, cuando tienes una relación con tu persona, siempre podemos tener una relación tóxica si realmente no nos ponemos a pensar en qué está ocurriendo y cuáles son los resultados que estoy obteniendo, si me gustan o no me gustan, si me funcionan o no me funcionan. Y el patrón que me mencionabas, eso va directamente vinculado con esta necesidad que yo creo tener de sed, ¿no? Lo que le llaman a veces la huella de abandono, lo que le llaman el... La figura paterna. La figura paterna que estás buscando, bla, bla, bla. Es esta saciedad que yo retengo en mis emociones y que quiero buscar afuera. Pero no me doy cuenta que esa agua está tóxica. Claro. Por esta necesidad. Lo primero que hay que hacer desde mi perspectiva es observarme. Observarme a mí. ¿Por qué tengo esta sed? ¿Para qué la tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy buscando? Y basado en eso tomo decisiones mucho más concurrentes con el resultado que quiero obtener. Que todo parte de eso. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué requiero hacer para llegar hasta ahí? Pero entonces, debe de ser tal el acto de conciencia para darse cuenta de que la responsabilidad de esa relación tóxica está partiendo de la persona que está siendo afectada por sí misma. Aunque no lo sepa. ¿Te acuerdas de lo que habíamos hablado? Sí. De verdad, déjenme comentarles. Yo soy responsable. Precisamente tú tienes un curso que además los quiero invitar. ¿Cuándo va a ser el próximo? La próxima conferencia la tenemos el 3 de octubre. El 3 de octubre hay una cita. ¿Recuerdas el título de la conferencia? Yo soy responsable de mis experiencias. Yo soy responsable de mis experiencias. ¿Y esto dónde lo pueden buscar? Ellos pueden ir a Filadelfia 128, en la coleona Nápoles, en el piso 3. Ahí tenemos de 7 y media a 9 y media, dos horas, la conferencia, donde vas a prácticamente descubrir esto de lo que estamos hablando. Cómo hacerte cargo de todo lo que te está pasando. Que más les funciona porque obviamente si estás hablando de una relación tóxica y además de repente la gente como que sí va sintiendo como esos bips, ¿no? O sea, como esas luces que se encienden y te dicen, ah, pues sí, pero le dices, pégame, pero no, mejor. Vente gordo y siéntate a mi lado y vemos la tele y vemos Netflix y no te das cuenta. Pero oigan, pero antes de que me vaya por otro tema, búsquenlo en la página de Trascenden Life. Arroba trlife.mx, arroba trlife.mx, perdón, arroba trlife.mx en cualquiera de nuestras redes sociales y van a encontrar todo el contenido. Y ahí está precisamente ya la invitación de este, seguramente ya para este, para esta conferencia que la cual pues de entrada, muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? De lo que le está pasando, necesita escuchar una voz externa y sobre todo experta porque este, porque somos tercos. Luego no le aprendemos, nos llevan 11 años, 15 años y andamos ahí con mucho rencor y no está padre, no está padre. Entonces hay que vivir porque eso se trata. Bueno, volvamos. Relaciones tóxicas. Todo. Va. Dices que darse cuenta. ¿Cómo empieza la gente a darse cuenta? Desde mi perspectiva y basado en la experiencia que he tenido. Porque tú también te has enamorado. Sí, por supuesto. Digo, vas allá de, de, de la historia de, que llevas como coach, como terapeuta, digo, este. No, y la sigo regando. Ah, sí, todavía. Sigo buscando alternativas para poder hacer más buena mi vida. Ah, bueno, está bien. Dicen que los problemas es lo que hace. Crecer, ¿no? Le da, le da, le da como esta, se sazona tu vida. Si no hubiera retos que crecer. Ah, no, pues yo, puta, yo tengo un sazonazo, no invento. Buenísimo, porque si no, no se disfruta la vida. Imagínate que la vida fuera plana, donde no hubieras retos que, que superar, problemas que solucionar. Si todo estuviera bien todo el tiempo, no verías esa película. Yo, yo digo que tener una vida pitufa, seguramente ustedes vieron los pitufos, o sea, obviamente sin Gargamel, vea. Sin Gargamel. Pero así, o sea, tarea de flojera. Hasta de hueva, ¿no? Tarea de súper hueva. Qué bueno que nuestra vida es divertida. Es súper divertida, nos pasamos muy, muy bien. Pero además somos conscientes de por qué no las pasamos bien y por qué elegimos o para qué más bien. Oye, pero entonces es algo de masoco, ¿no? Pues a veces, a veces es rico sentir ese dolorcito interno que nos lleva a accionar. A ver, voy a compartir algo, este, creo que muchas veces si estás en esa situación y cuando llega la solución o haces la solución, este, hay una, hay como un sentimiento de logro, de satisfacción o de si la hice. Sí, así es. Como que es muy extraño ahorita que estás mencionando. Anthony Robbins le llama progreso personal. Anthony Robbins es uno de los mejores coaches a nivel internacional. Él dice, una de las necesidades más importantes del ser humano para ser feliz tiene que ver con el progreso personal. Si tú sientes que estás progresando constantemente, vas a ser indiscutiblemente feliz. Si te estancas, todas tus emociones van a estar orientadas a la depresión, a la frustración, a la ansiedad, porque no siento que avanzo. Entonces, es justamente lo que dices. Cuando tengo esta sensación de lo logré, lo conseguí, es progresé. Fui más allá de mis límites, fui al siguiente nivel y por lo tanto, soy un chingón. Mira. Y entonces esa sensación es maravillosa, ¿no? Bueno, pero el chiste es que entonces hay que hacerla, hay que capitalizarlo, ¿no? Para eso hay que ser conscientes. Todo parte de la, desde mi perspectiva y lo que trabaja mi empresa es eso. Si tú generas conciencia, todo lo demás va a ser mucho más fácil de trabajar. Porque a veces buscamos las fórmulas, ¿sabes? Pero no entendemos de dónde vienen. Yo voy, busco una fórmula. Y si no entiendo cómo funciona esa fórmula, cuando llegue el problema, no voy a poder ni siquiera utilizarla. Es como en los exámenes de matemáticas, que llegabas al examen y te aprendiste todas las fórmulas. Y llegaste a ver los problemas y no sabías que se aplicaban. Salías y te, oye, este, ¿cómo hiciste este? ¿Cómo resolviste este problema? Ah, pues con tal fórmula. Ay, si yo me la sabía. Pues sí, te sabías la fórmula, pero no sabías cómo funcionaba en los problemas. Ah, ok. Y ahí es donde generas la conciencia. Si yo te digo, sé consciente de las variables, cómo funcionan en ti, cómo respondes tú a estas relaciones tóxicas, qué requieres o qué estás buscando en ellas, ya no necesito darte la fórmula. Tú solito lo vas a descubrir. Oye, pero entonces puedes seguir en una relación tóxica, aunque reconozcas que estás en una relación tóxica. Si es una elección personal y te está llevando al resultado que quieres, por supuesto. Es, ahorita me hiciste acordar de precisamente una amiga que me llegó a ser confidente de que, pues, su novio era alcohólico y pues toda la familia le decía, la acusaba a ella porque le decía, es que estás loca. Bueno, todo el mundo se alejó. Y en algún momento si le mencioné, dije, bueno, ¿estás consciente de que te estás subiendo a la montaña rusa? Sí. ¿Quieres? Sí. Pues vas, ¿no? Pues sí. Como dirían en Amar te duele, ¿no? Pues si te gusta el frijol, pues va. Dátelo, pues sí, no, o sea. Sí, entonces, pero ya era consciente. Maravilloso. En el momento en el que ya no le funciona, esa relación la va a dejar. O al menos se la dejó. Sí terminó. Va a buscar ayuda. Sí, sí le, yo creo que haber sido consciente y vivir eso sí, ya no volvió a repetir el patrón, eso sí es cierto. ¿Aprendió? Sí, aprendió. Pero si no lo hubiera vivido, quizás no sabríamos hoy si hubiera aprendido la lección o no. Es que cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿tú qué sabes que es tóxico? O sea, sí necesitamos un poquito de veneno a veces para que nos empuje, para que sigamos adelante. Pues si lo necesitas tú, yo no estoy en contra. O sea, es opción, ¿no? Es que hay personas que, por ejemplo, la gente que se avienta con este paracaídas pase. Es de los más peligrosos del mundo. Agarras, te subes a un edificio y te avientas. Ah, sí es cierto. Y pum, sacas el paracaídas. Yo puedo decir, ese no está loco. Sí, claro. ¿Cómo se le ocurre exponer su vida y más con familia? ¿No? Y entonces dentro de mi sistema de creencias, él está mal. Pero dentro de su sistema de creencias y la vida que él tiene, es la persona más feliz del mundo. Tiene a su familia bien. A lo mejor ahí tiene un seguro, no lo sabemos. Pero disfruta de la vida. Claro. Y entonces desde ahí, yo ya no puedo juzgarlo. Lo puedo criticar. ¿No? Puedo criticar sus acciones basado en lo que yo pienso. Claro. Pero al final el juicio, ahí le vale más. O debería de. Claro. Es su vida, no la mía. Si me importa, se lo voy a hacer saber. Si me importa, voy a hacer las maneras correctas. O voy a encontrar las maneras adecuadas para poder compartirte la información que yo tengo para ti. Pero no te puedo obligar a que tomes acción. Como no puedo obligar al enfermo terminal de tomarse la medicina porque ya decidió que no quiere hacer sufrir más a su familia. Claro. Entonces, ¿qué le voy a decir? No, si sufre más para que tu familia esté bien. Es una elección personal. Lo mismo pasa con las relaciones. Y de hecho, después de la conferencia, yo soy responsable de mis experiencias. Una vez que hayas tomado eso, tienes la posibilidad de tomar la siguiente que es, yo soy responsable de mis relaciones. Ahí está, entonces para. Para que le entre. No, pero está bien porque yo creo que, o así paso a pasito, ¿no? Porque hay gente que no le cae el 20. Te haces cargo de ti, después te haces cargo de los demás. Sí, que muchas veces sí es importante, bueno, siempre es importante empezar por uno. Porque sí terminamos culpando a todo mundo de lo que nos pasa. Todo es culpa de los demás. Y no nos damos cuenta que realmente quien no está accionando adecuadamente, pues somos uno mismo, ¿no? Y el sistema de creencias que traemos. Yo te rompo prácticamente con todo el sistema de creencias que han dado en mis conferencias, pero te voy a adelantar un poquitito el tema de las relaciones. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de filosofía de Trascenden Life, nosotros no creemos en el amor sin condiciones. Sí. Yo creo que también por eso parten las relaciones tóxicas. Porque tú estás deseando un amor sin condiciones. Y dentro de nuestro esquema social es prácticamente una utopía. Vives a través de condiciones. Tu trabajo está condicionado. Tu relación con el jefe está condicionada. Tu relación contigo mismo está condicionada. Todo lo condicionamos. Y si no condicionas, pues no vas a determinar si el resultado que quieres es lo correcto, lo que te gusta, lo que te funciona. Si yo no te digo, a ver, la condición es esta. Tú y yo vamos a ser pareja, pero yo, para mí la fidelidad es que no te acuestas con alguien más. Ya estoy condicionando la relación. Otra persona, bueno, la novia te puede decir, oye, ¿sabes qué? No, este... No. Porque, pues, no, yo... A mí me gustan las relaciones abiertas, oye, ya estoy en otro nivel de conciencia, o sea, lo que quieras. Oigan, por aquello de las amigas que también quieren divertirse, regresamos aquí a La Buena Vida, precisamente con Andrés Serrano, y estamos hablando de esta cuestión de las relaciones tóxicas. Primero hay que tenerla, ¿verdad? Es lo más importante. Y entonces después ya uno se queja de ellas. Regresamos. Pues... Regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y partiendo de ahí, todo el tiempo estoy observando cuál es la interacción que tengo con ese ser humano dentro de mi relación. Oye, pero no llegas a perder, obviamente, en el momento que te enamoras, pues ese punto de análisis, vamos a decirlo, o de introspección, o de checklist, o con la persona, digo, porque te enamoras y ya valió, la mente se va. Pero esa es la maravilla de las relaciones conscientes. Porque cuando estás ahí, disfrutas esa nube rosa y no hay condiciones y no veo nada y tal. ¿Qué dura nada? ¿Dicen los psicólogos que máximo tres meses? Después de tres meses, después de tres meses te revelas tal y como eres, según los psicólogos, y ya te, el ser humano con el que estás compartiendo ya puede decir, conozco a esta persona. No a fondo, pero ya más o menos sé cómo va a ser mi vida compartiéndolo con él. Yo diría que por lo menos así se den unos llegues en un mes, o sea, así de que sí convivan un mes, pero a full, porque luego cosas tan tontas como de qué lado duermes o la pasta de dientes, ¿no? O sea, eso viene a desquiciar todo el enamoramiento y le quita todo lo sabroso que tenía ella o él, ¿no? Entonces, que justamente cuando vienen conmigo y me dicen, Andreu, ya estoy harto, bla, 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 siempre les pregunto, ¿puedes tolerarlo? Claro. O sea, ¿esos defectos los puedes tolerar? No. Entonces, ¿qué haces ahí? Vámonos. Yo tengo una pareja, mi novia, es doctora. Entonces, normalmente el patrón del doctor es que es muy desordenado. No sé. Y yo soy súper ordenado. Mi casa me gusta tenerla completamente ordenada y limpia. Como el esposo de Julia Roberts durmiendo con el enemigo, ¿no? Sí, yo estoy así. Muy virgo. Entonces, yo llego a mi casa y lo primero que veo son unos zapatitos muy bonitos en la alfombra de la sala y veo unos tenisitos al lado de la cocina. Bueno, igual a lo mejor es una invitación para una noche de pasión y tú vas encontrando como las huellas. Me encantaría, pero el problema es que nunca está la casa. Oh, qué larga. Llega a sus... Bueno, para que te imagines. Los tenisitos los veo y de repente ya no está la mujer. Pero por más orden que a mí me gustaría tener, por más ganas que yo tengo de todo este en orden y tranquilo y limpio, no me desquicia lo que ella está haciendo. Comprendo que para ella su vida es desordenada. Bueno, le gusta y así se ha acostumbrado y lo puedo tolerar. Que además son patrones que en un momento dado, que fueron de su casa, que igual en su casa desde no le enseñaron o ella nunca levantó un plato. Claro. Y pues, ni modo, así te vas con eso. ¿Y quién soy yo para quererla cambiar? ¿Me explico? Sí, claro. Ahí es donde entra. Sí hay una condición de por medio dentro de mis relaciones, pero no es esa. Pero entonces haces un balance, ¿no? Hago un balance. Como de, a ver, ella, esta morra tiene así, ¿cómo se llama? Este, estas cualidades, ¿sí? Tiene estos en contra. Ajá. Entonces, o sea, sí funciona como hacer esta lista del súper, ¿no? Así como, perdón, pero sí. O sea, de lo bueno y lo malo. Es que imagínate, yo veo la parte buena para hacer un balance de lo que me gusta de ella y la parte mala, entre comillas, de lo que no me gusta de ella. Dentro de lo que no me gusta de ella, yo pregunto, ¿de todo esto, todo lo puedo tolerar? Y mi respuesta hoy por hoy es sí. Todos los defectos y todo lo que trae ella, digamos, negativo, yo hoy en mi relación lo puedo tolerar. Dentro de tu esquema de vida. Dentro de mi esquema. Si una de esas no la pudiera tolerar, entonces tomaría una decisión mucho más drástica, porque es como si me dieras de comer todos los días hígado. Yo no tolero el hígado. Me das comidita el hígado encebollado y me vomito. Imagínate que tenga que comérmelo diario. No, pues no. Y ahí es donde entran las relaciones tóxicas, porque yo mismo me estoy envenenando de un defecto que no puedo tolerar, pero que quiero creer que sí, para no quedarme solo, o para que él está conmigo, o para tener a papachitos. De hecho, hay un libro que se llama Amar o depender, de Walter Rizzo, que habla justamente de eso, los niveles de dependencia y hacia dónde los direccionas. Y hay unos que van muy acercados a lo normal, pues es normal que quieras cariñitos, pero cuando no dejas a esa persona porque no te quieras quedar solo en tu cama, pues allí hay un sistema de creencias que te está limitando. Por eso hablo siempre, todo es conciencia. Si tú eres consciente de lo que estás haciendo y de cómo lo quieres, todo lo demás va a ser orientado hacia eso. Entonces, para negociar incluso con una relación tóxica es saber qué quieres, saber qué no quieres, y lo que sí vas a negociar. A tolerar. A negociar, ¿no? Negociar y tolerar. No, pues hay cosas que no va a cambiar. Pero si no lo puedes tolerar, pues ya te fregaste, porque no lo vas a poder cambiar. Hay ciertas cosas que sí, por ejemplo, ella de repente hay días en las que llega y todo está ordenado y me dice, ya viste, le digo gracias, reconozco. Dura cinco minutos, dura cinco minutos. Pero el tiempo que duró a mí me hace ver que ella está haciendo un esfuerzo por mí. Claro. No lo está haciendo para tenerme contento, sino lo está haciendo para tener una sana convivencia. Pero entonces yo no llego y la jodo y ¡ay, mis dos zapatos otra vez! Porque no me molesta, agarro los zapatos y los guardo. Lo tolero. Si no lo pudiera tolerar, entonces sí, lo negocio. Y si no podemos negociarlo, entonces me voy. Que supongo que en algún momento a ella también que le estés acomodando las cosas. Probablemente. Siente que le estás cambiando. Por ejemplo, a mí sí me pasa, ¿no? Si yo dejo el celular acá y me lo mueven para acá, ¡uy! Exacto. Y hay cosas que a ella también le molestan de mí. Y yo siempre le pregunto, ¿lo puedes tolerar? Sí, seguimos para adelante. No lo puedes tolerar, entonces búscate a alguien con la que puedas compartir. Oye, pues entonces hay que estar muy fiscalizador con las relaciones. Muy alertas. Porque si no, de repente pueden pasar muchos años. Y lo mismo que supongo que este tipo de relaciones se da con tu jefe, con tu jefa, con tu compañero de lugar. Con quien quieras. O sea, es un análisis que realmente sí se tiene que llevar a cabo por la cuestión de que estamos rodeados. O sea, al final de cuentas estamos conviviendo con todos. Tu vida son relaciones. Entonces, pueden ser varios los niveles de relaciones tóxicas que puedes tener en tu vida. En diferentes rubros, que es lo que ahorita te digo. Igual no empezó en la cama, no empezó horizontal, pero sigue manteniéndose ahí en tu vida latente esa relación. Y si no te funciona, pues sácalos. Por más que los quieras. Probablemente ahorita, pues no tienes la manera de poder proteger tu estómago a ese nivel de veneno que trae ese ser humano. Vas y te preparas. Hay ciertos trabajos personales que te permiten ser inmunes ante ese veneno. Y entonces sí, porque te amo, regreso contigo. Pero me amo primero más a mí. Claro. Voy y me sano yo. Voy y me protejo yo. Voy y me pongo la vacuna ante lo que tú traes. Y después regreso contigo y lo convivo. Aprendo a convivir con lo que traes. Hasta que el día de mañana quieras tú cambiarlo o deshacerte de ese veneno. Pero es una elección personal. Que generalmente, digo, es que estoy revisando esto y así, las relaciones de amigos y las propias, digo, de repente terminas con el mismo esquema, ¿no? O sea, que es muy chistoso. Que es lo que me decían. Andreu, ya me divorcé una vez y era un cabrón. Ya me divorcé dos veces y era un cabrón. Ya me divorcé tres veces y era un cabrón. Y puros cabrones me consigo. Y le digo, ¿y quién es la constante en las tres relaciones? Sí, claro. Sí, pues sí. Entonces igual la que le está jodiendo la vida a tres cabrones eres tú. Pues sí. Vamos a revisar en ti qué estás buscando, qué quieres aprender de todas estas experiencias para poder resolver esa situación y no tengas que aprenderlo con una cuarta. Porque además, como que le van subiendo al volumen, ¿no? Sí, la vida se encarga de ser de escuchar. O sea, uno era así y resulta que el segundo es remasterizado y el tercero es peor, ¿no? Entonces, si no aprendes la lección, la vida se va a encargar de que la aprendas tarde o temprano. O sea, hay que aplicarse con esto. Hay que poner atención. Hay que poner atención y pues para que vayan, o sea, obviamente hay que a la charla de relaciones, cómo ser responsable de tus relaciones, ¿verdad? Pero primero... Primero que vayan a la de la conferencia, yo soy responsable de mis experiencias y si les interesa también trabajar más a fondo, porque esas conferencias duran dos horas. Claro. Pero si les interesa trabajar un poquito más a fondo con respecto a en ellos, tengo un taller que se llama del querer al hacer y del hacer al ser, que parte de todo esto. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer para conseguir lo que quiero? Claro. ¿Y quién debo de ser? ¿Quién soy para conseguir todo eso? Este, trabajamos con una fórmula especializada, con una investigación profunda de cómo generar los hábitos, que eso también te ayuda muchísimo a identificar tu tipo de relaciones. Claro. Este, los, los, el club de los optimistas dicen que son 21 días para generar un hábito. Ajá. Nosotros decimos que es otro número, ya lo vas a ver allá, y viven una experiencia muy poderosa. Que son dos, que hay que agarrárselos. Y viven una experiencia muy poderosa donde trabajan consigo mismo, con su reto personal y en la mente. Te muestro, de manera tangible, que tú tienes el poder de ir mucho más lejos de lo que tú pensabas. Pues está muy interesante. Y es, es un reto. Ese lo tenemos el, el trece de octubre. Trece de octubre, entonces. Sábado, trece de octubre, ocho horas, de nueve y media a seis y media. Hay que tener a disposición también, y obviamente la mejor forma de estar bien uno es invirtiendo en uno. Ajá. Porque muchas veces nos gastamos en muchas cosas, y se nos olvida lo que tenemos que tener acá, para que desarrollar, ¿no? Correcto. Entonces, el próximo, tres, es lo primero. Es lo primero, la conferencia, y el trece, el taller. Pues ahí está. Oye, pues qué bueno que viniste aquí a la Buenavidad. Muchísimas gracias por volverme a invitar. Y por favor, y gracias también por la, por la espera, porque antes de saber que aquí lo, ay, hola. Entonces, este, eh, pues hay que pensarles en las relaciones tóxicas, definitivo. Pero bueno, entonces, eh, gracias. ¿Ya me despido o no me despido? No. Ah, no me despido. Ah, es que me puse, me fui, ya me metí a un pantano como siempre. Pero regresamos, después de esto vamos a, a una relación tóxica, precisamente. Pero con la comida, regresamos, no se vayan. ¡Gracias! Si, mira, hola. Si, mira, hola. Me despido. No, no me despido. No, no, vamos a beber. Gracias por ver el video. 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 Gracias.